Gracias Luis Manuel. Señores y la Vicepresidencia de la República y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel dejaron abierta este martes una consulta pública para la construcción de la Agenda Digital de la República Dominicana 2016-2020. Con esta iniciativa se busca impulsar el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación a través de políticas públicas. Queremos manejar a través de lo que es la transparencia, lo que es la organización, lo que es la misma disciplina para poder lograr el objetivo final y es que esos centros sean los promotores de desarrollo de la juventud a nivel nacional. Los centros tecnológicos están en toda la geografía nacional, en la actualidad tenemos 98 centros que están alcanzando a cientos de miles de dominicanos fundamentalmente de las comunidades más vulnerables de este país. En la consulta participan 100 jóvenes que conforman 10 mesas de trabajo sobre los temas gobierno electrónico y servicios digitales, infraestructura y acceso, además creación de capacidades y desarrollo productivo. Pasamos ahora a la política. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana dijo estar sorprendido por el anuncio del dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao, de que han quedado rotas las conversaciones con fines de alianza entre esa organización y el PLD. Pared Pérez, quien como secretario general es el coordinador de la Comisión para las Alianzas con otras Fuerzas Políticas, dijo que el PLD está en la mejor disposición para salvar cualquier obstáculo con miras a un acuerdo. informó que precisamente el pasado domingo se reunió con los integrantes de la Comisión Negociadora PLDista a quienes presentó un informe de los avances de las negociaciones con los reformistas.